Música Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy les traigo un desempaquetado, me acaban de enviar muchos productos nuevos, Pascua, el cual se lo agradezco muchísimo. ¿Vamos? Como ven me mandó mucho fobimoldeable con colores nuevos como es el menta, el color uva, el color café y el coral. Y este azul eléctrico que está fabuloso. Muchas figuras fabulosas en esponja para poder marcar en nuestras manualidades. Cuando estamos haciendo figuras de fobimoldeable, queremos hacer una bolita del mismo tamaño y a veces nos sale una más grande o una más chica. Bueno, pues ya tenemos el dosificador para pasta de fobimoldeable. Me mandaron esta diamantina que brilla espectacular, ya la hemos usado nosotros. Esta es diamantina ultra brillante, viene bien molidita, pero tiene unos colores espectaculares. Los hay en botecitos, en bolsitas y ahora en sobrecitos que a veces ocupamos poquitas o para aquellas que se dedican a vender en alguna papelería. Pues esto está de lujo y esta me pudo encantar. ¿Qué creen que son? Estrellitas, corazones. Me mandó este tapete para el mouse, que está fabuloso, que aparte tiene para poner notas. Ojitos movibles en todos los tamaños. Hay desde los mini hasta los más grandes. Fete para corte, que está, quiero decirles, fabuloso, porque puedes hacer los cortes exactos sin que se rompa. Fumidiamantado. Vamos a abrir uno para que lo vean bien. Vamos a abrir el del tren. Chequen, brilla precioso. En un kinder se vería fabuloso para los niños, o en el cuarto de los niños. Aquí trae para pegarlo. Chequen. Y pega perfectamente. Papel de china en color oro. Pero es un oro. Fabuloso. Es un paquete este de 100 piezas. Así que podemos hacer muchas cosas. Podemos decorar nuestro regalo. Papel crepe en oro y plata. Wow. De verdad, son colores muy bonitos. Y se me vienen a la mente un montón de cosas que puedo hacer con ellos. Fomi en pliego en colores muy bonitos. Papel de china en todos los colores. El cual le agradezco mucho todos los productos que me envió, las novedades. Recuerden que ahorita ya pueden ustedes entrar a la página que les dejo en la parte de abajo, donde pueden buscar estos productos y que les llegue directamente a su casita. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro momento. Hasta pronto. Bye. Chau. Chau.